La realidad que como hemos podido ver se repite en diferentes ciudades de nuestro país. Son personas que después de más de 70 días de cuarentena se ven obligadas a salir a vender. Hay una demanda. La mayoría de las personas, por ejemplo, que están a los alrededores de la Victoria, de Gamarra, ocupando Grau, la Avenida Iquitos, son personas que están vendiendo ropa de invierno. Y hay comerciantes que van a comprar, que son comerciantes que quieren abastecer sus puestos en sus mercadillos o en sus bodegas. No necesariamente es el usuario final. Es toda una cadena. Y se reúnen a partir de las 3, 4 de la mañana. Eso es lo que está pasando ahora en el centro de Lima y también en el distrito de la Victoria. Bueno, y lo decías antes, es un problema realmente estructural. No tiene que ver con si los reubicamos. Porque en alguna época también se pensaba que esa era la salida. Pero eso simplemente significa trasladar el tema a otro lugar. Lo que hay que ver es de qué manera insertarlos en la formalidad. Mira, lo más difícil de la cuarentena, y aquí estoy leyendo un cuadro que nos ha hecho llegar el agente del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a estar conversando con uno de sus representantes en un ratito sobre este tema del comercio ambulatorio. Lo más difícil de la cuarentena, para el 64%, ha sido la falta de ingresos. El 11% cree que el aislamiento, mira qué diferencia de percepción. Y cuando uno ve el cuadro y al detalle, Mabel, se da cuenta que efectivamente, en el Perú urbano el 64% piensa que la falta de ingresos ha sido lo peor. Pero en el Perú rural es el 72% de peruanos quienes piensan que ese ha sido el problema. Y si los ingresos están asociados al trabajo, sea este formal o informal, es lógico que haya tantos ambulantes desesperados por salir a la calle. Claro, y la pregunta directa. ¿Dónde se percibe que la cuarentena ha sido más complicada por falta de ingresos? Más en ese Perú rural, 67%, pero no es tanta la diferencia con el Perú urbano, 57%. En Lima Metropolitana, 50%. Aún había como recursearse, inclusive dentro de este estado de emergencia que nos ha obligado a mantenernos aislados. Esta situación ha afectado a todos, no a todos por igual, por cierto, pero sin duda sí a todos y a los que menos tienen, por supuesto, que les ha afectado muchísimo más. Entonces, vamos a conversar, como ya lo habíamos anunciado, con Carlos Aguilar Contreras, el secretario general de la Confederación de Mercados y Comercios del Perú, quien nos va a dar este punto de vista desde la realidad, desde los comerciantes que necesitan generar ingresos. Y también vamos a hablar con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, quiénes fueron los que elaboraron estos cuadros que hemos estado comentando hace algunos minutos. Vamos a empezar. A ver, empecemos desde el lado de la academia, con Patricia Zárate. Patricia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Bien, estoy muy bien. Este problema, como ya lo comentábamos, de los ambulantes que están saliendo a las calles, no era una situación difícil de divisar, era una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a explotar. ¿Ustedes lo habían visto así? Sí, efectivamente. O sea, nosotros como país tenemos un sector informal que no se calcula tan bien, pero el sector informal no agrícola supera el 70%. Estamos a la cabeza con Honduras y El Salvador, ni en general ni los cálculos de la Organización Intratransitante del Trabajo. Y lo que luego tiene, ustedes me están llamando, creo, en el Skype. En el Skype, sí, para poder conectarnos. Vamos al corte, vamos al corte, y mejor regresamos luego del corte con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del IEP, y con nuestros otros invitados para seguir hablando de la problemática del comercio ambulatorio. Volvemos después de la pausa. 6 y 19, retomamos la conversación con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para hablar de este problema que están enfrentando muchas familias, familias de los comerciantes ambulantes que salen a las calles, a vender sus productos ante una necesidad clarísima, pero que también corren el riesgo a contagiarse. Patricia, estabas tú comentándonos entonces la situación. Sí, bueno, lo que decía es, tenemos por un lado el tema del sector informal, tenemos por otro lado el tema de los trabajadores de los mercados, pero además de los trabajadores de los mercados, ellos también alrededor de los mercados, nos invitan a mucha gente que no está registrada, que no está registrada en la municipalidad, que no está asociada, y además en esta coyuntura, nosotros justamente a partir de los datos que sacábamos en la encuesta anterior, esta vez preguntamos, porque generalmente cuando hace preguntas sobre empleo, uno le pregunta si es dependiente, independiente, asalariado del Estado, es activado, o si no trabaja, o es ama de casa, y te dicen si es ama de casa o si es jubilado, pero le insistimos, usted es jubilado, ama de casa, usted no ha dicho que es estudiante, jubilado, en general sería esa parte de la prea no ocupada, pero le digo, si en este coyuntura usted de todos modos ha hecho alguna actividad para generar ingresos, sí, un buen porcentaje de esas personas que su ocupación principal era o ser estudiante, o jubilado, o ama de casa, o nos decían que no trabajaban, han hecho algo, lo que sea, para poder generar un ingreso, ¿y qué significa eso? Lo más sencillo para personas que tienen baja educación es ponerse a beber cualquier cosa, o incluso agenciarse una manera de hacer una mascarilla con lo que puedan, tratando de seguir recomendaciones, es decir, ver cómo hacen para poder generar un ingreso, porque hay un grupo de personas privilegiadas, los que estamos conversando acá, yo sí considero que somos un grupo de personas privilegiadas, pero podemos tener un trabajo que no dejamos de comer un solo día. Estas personas, también en la empresa, llevamos a salir en estas semanas con los datos, han dejado de comer, han visto disminuida la cantidad de comida que han tenido, entonces esto es, y además los datos que sacamos hoy día también, o hoy día ha sido, más del 70% de esas personas están angustiadas, y angustiadas, o sea, imagínate la presión que tiene una persona, jefe de hogar, padre de familia, madre de familia, que no puede darle de comer a sus hijos, entonces, obviamente, sí hay una desesperación. Patricia, y desde el IEPE, cuando se analiza el tema, ¿qué piensan respecto de cuál es la mejor forma de atacar la problemática? Porque lo comentábamos hace un rato, ya antes de la pandemia, desde hace tantos años, uno convive con el comercio ambulatorio, informal, ahora se ha agudizado por las razones que tú estabas explicando. ¿tú recuerdas alguna medida de algún gobierno que haya realmente atacado el problema con inteligencia, digamos, y con beneficios para los propios comerciantes? En general no, porque creo que ha habido toda una década, así como ha habido las décadas de antipolítica, también de unas loas al emprendedurismo, ¿no? Es decir, ah, este, te olvidaste de que este es un Perú desigual, y que como Estado tienes un deber, y tienes muchísimo, y dices, ah, qué bien, salió adelante por sí misma, qué bien, qué entrenadora, qué luchadora, qué no sé qué, pero estas loas que tienes por encima esconden un gran porcentaje de empleo vulnerable. ¿Qué significa empleo vulnerable? Que no tiene protección social. Es gente que, estas personas que están veniendo ahorita por la calle, si se enferman, no tienen un seguro, no pueden ir para arriba, perdón, a alguna empresa de seguro, decirle, miren, tengo este problema, por favor, tengan mi casa, atiéndanme, eso no lo pueden hacer, porque no están asegurados. Muchas veces, no sé si algunos estarán en el sitio, pero en todo caso, no tiene esa ventaja que tiene un trabajador, un empleado dependiente, que está vinculado a la salud. Ahora, esto no lo puede arreglar un gobierno, ni en su periodo de cinco años. No, 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 es un proceso. También, además, cambiar toda una mentalidad, porque así asociado al emprendedurismo, la salida individual, la que el luchador se dice bueno, no importa sus derechos, ni su seguro, ni su jubilación, eso permea todo, permea hasta la política, permea la democracia, permea una serie de cosas que nos hacen este país que tenemos tan caótico, tan desigual, y tan poco institucional. hay gente que podría, pero es la mayoría, que podría seguir las normas que no lo hacen. A ver, hablemos con... Simplemente no puedo. Hablemos con el señor Carlos Aguilar Contreras, el secretario general de la Confederación de Mercados y Comercios del Perú, que nos puede dar su punto de vista de esta realidad que estamos viendo todos los días, de personas que salen a la calle para poder vender algo, hay algunos que aseguran no les llegó ni siquiera el bono, pero me gustaría hacerle esta pregunta, señor Aguilar, que es la que hace la encuesta, ¿a qué le tienen más miedo, al hambre o al coronavirus? ¿Usted qué cree? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Amigos de RTP, en primer lugar para decir claramente que a nivel del país tenemos nosotros 4 millones de comerciantes de mercado y 2 millones de comerciantes ambulantes que están en las calles, y que ahora se ha agravado con el tema del coronavirus, por ejemplo, en los mercados, solamente está trabajando el 50%, o sea, los que vienen aquí con la primera necesidad, pero tenemos otros giros, como por ejemplo comida, cubo, mercadería, zapatería, plástico, que no están trabajando, y que hace ya 80 días no tienen ni un sol y han quebrado. Señor Carlos, simplemente para precisar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Son números a nivel nacional? ¿Son números a nivel nacional? Sí, 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 números a nivel nacional. Entonces, ahorita, a 2 millones de comerciantes de mercado y 2 millones de comerciantes ambulantes, prácticamente 4 millones, gente que ya más de 80 días no le ha llegado ningún bono, ningún apoyo del gobierno, ante la necesidad, se ven obligados a salir a las calles a vender para que puedan comer, porque el problema es de subsistencia, y yo creo que el gobierno ha tenido muchos errores, que ahora justamente ahí están las consecuencias, y los alcaldes confunden que la solución es tratarlos como delincuentes a peruanos que han generado su propio empleo y mantienen su hogar, y no le piden nada a ningún gobierno, pero yo creo que básicamente los municipios, por ejemplo, hablemos de la victoria del señor Forsay, el señor Forsay cree que, hablando como delincuentes a gente honrada y honesta, se va a solucionar, por ejemplo, tenemos las 15 cuadras de ambulantes de la parada, que a veces también le dicen mercado de la parada, pero que sí, es un mercado prácticamente de ambulantes, hace 15 años, que están siendo engañados permanentemente, por ejemplo, la señora Villarán le prometió la tierra prometida en un terreno en Santa Anita, para todos los 5.000, 6.000 comerciantes que trabajan ahí, pero lamentablemente fueron estafados, fueron engañados, el terreno está ahí, hay una situación, señora Aguilar, que ahora no se puede solucionar, yo quisiera puntualizar, yo quisiera puntualizar, que el problema de buscarle lugares adecuados, extorsión de la municipalidad de los alcaldes, pero hay alcaldes ineptos, que creen que con la represión, dando a pequeñas personas. Vamos a hacer una, señora Aguilar, vamos a hacer una pausa rápidamente, para retornar, conversando con usted, por supuesto, y también con Patricia Zárate, y hablar de qué salidas existen, porque creo que se han identificado, más o menos, los problemas más de fondo, y hablar de las alternativas, tanto para los comerciantes, como para el público, que los necesita, pero también necesita orden, en las calles. Vamos a hacer una pausa, y regresamos con más aquí en Conexión. Valdemos. Bueno, aquí en Conexión queremos, por supuesto, estamos siempre pendientes de las noticias, pero queremos de tanto en tanto, sentarnos, así como en una mesa, y conversar sobre algunos temas de fondo, que siguen afectando a nuestro país, y muchos de los cuales hemos naturalizado, de tanto verlos, pero que sin duda, tienen ahí un, encierran un problema, y queremos tratar de buscarles solución. Eso. Hoy estamos hablando del comercio ambulatorio Mabel, y seguimos conversando con Carlos Aguilar, que es Secretario General de la Confederación de Mercados y Comercios del Perú, y con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del IEP. Antes de pasar con Patricia Zárate, para poder ensayar algún tipo de solución, yo quería terminar preguntándole al señor Aguilar, así como se organizan, porque se organizan, señor Aguilar, para poder buscar la mercadería, y venderla en un lugar específico, ¿por qué no se pueden organizar, para también mantener su propia seguridad, para mantener la distancia, llevar bien la mascarilla, no aglomerarse? ¿Eso es posible? Mire, lógicamente es posible, por eso que la responsabilidad, lo tiene la municipalidad, y me parece que, y es hora que la municipalidad cambie, de óptica cambie, la forma como está viendo este problema, del comercio ambulatorio, y de los mercados de abasto en general. ¿Pero ahí por qué la municipalidad, le pregunto? Porque ahí es responsabilidad de cada uno, el cuidado es responsabilidad de cada uno. Lógico, mire, en lugar de la municipalidad, de invertir dinero, en la policía, en serenado, ¿por qué nos sentamos a conversar, para buscar lugares adecuados, que los hay en cada distrito, para que el comercio trabaje con todos los protocolos de seguridad, con el aislamiento, todo eso se puede hacer, aún más también, por ejemplo, en los centros de abastos que no están trabajando, los que vienen artículos secundarios, por ejemplo, ya es hora que la municipalidad y el gobierno permitan que trabajen, y además se amplíe el horario de atención, el error número uno que ha tenido el gobierno, es decir, los mercados trabajan de nueve a doce, punto. Entonces, toda la gente, como sabe que hay tres horas nada más para el negocio, todos los van a esa hora, y ahí viene el tema del tumulto, ¿no? Entonces, pero si la autoridad entendiera el problema, diferente, no con represión, sino con orden, por ejemplo, ya los comerciantes, que es un foco infeccioso, ya debieron estar hace mucho tiempo, ahí en la tierra prometida, que son más de seis hectáreas, que se ha dejado para ellos, pero la culpa de quién es, la negligencia, la indignitud de quién es, de los alcaldes. vamos a trasladarle, vamos a hacer de ese comentario una pregunta, para que también participe Patricia Zárate, con quien ya habíamos empezado la conversación. Patricia, ¿son responsables únicamente los municipios? ¿Qué hacer con esos dos millones de los que nos habla Carlos, que están en las calles, aparentemente a merced del desorden, porque según lo que nos cuenta Carlos, no hay alcaldes ni autoridades que sean capaces de ordenar el asunto. Yo creo que también ahí le doy la razón al compañero que ha estado hablando anteriormente, porque él criticó las medidas del gobierno central de aglomeración, y es cierto, no lo ha dicho, no ha hecho un asunto claramente, pero ha dicho, sí, en lugar de, o sea, se pusieron tan punitivos, que además, incluso en las regiones, donde había más casos, le dijeron, ah, te castigo, y te doy menos horas todavía, peor, peor, en la costa norte y en la selva, ¿no? Entonces, sí ha habido ese hecho, ha habido el tema de los alcaldes que, creo que ya tenemos tanto tiempo en cuarentena, yo, como dije, no sé cuarentena, me encanta la cuarentena, de verdad, no soy muy sociable, pero es tanto tiempo en cuarentena que realmente la gente, o sea, los alcaldes, el gobierno, hasta los policías, ¿no? En lugar de estar, hasta los periodistas, porque ahí aprovecho, que gasta vergüenza, ¿no? Que estén persiguiendo a una señora que está pobre, y todo maltratándoles, poniéndola, es una cosa bochornosa muchas veces, decir, no puedes hacer eso, no puedes hacer loco, decir, puedes hacer esto, hagámoslo así, ay, no decirle, ah, señora, se pone mala mascarilla, se pone mala mascarilla, la periodista, el periodista está persiguiendo, mire, qué más se pone, no, pues, o sea, el tema, y los alcaldes sí tienen, prerogativas, lo que olvidamos nosotros, creo que todo el mundo piensa que los alcaldes son un gerente, no es así, un alcalde es político, y tiene que tener un gobierno político, y tiene que decir, yo quiero esto para mi ciudad, y esto para mi distrito, y voy a ordenar de esta manera, y puede tener ordenanza, para poder, en conjunto con los comerciantes, poder decir, nos ordenamos de esta manera, va a haber turno, vamos a ampliar ahora, felizmente, ya se ha extendido lo de ampliado, lo del toque de queda, ya no es tan temprano, vamos a tener tan tiempo, puede haber unos turnos, han creado en algunos sitios, mercados itinerantes, pero la gente se queja porque son más caros, también, tienen que ver estas dos cosas, el orden, y por otro lado, poder hacer campaña, más que solo que se lave las manos, o haga algo, decirle a la gente, cómo puede conservar sus alimentos, sobre todo aquellas personas, que no tienen refrigeradoras, que son las que tienen que comprar todos los días, tienen que comprar, porque no tienen cómo conservar sus alimentos, ahora que es invierno, es mucho más sencillo que puedan conservar, pero tampoco tienen los recursos, para poder hacer esas compras de semana, como decía el gobierno al principio, no compren una vez a la semana, y yo simplemente no podía creer, que pudieran ser tan cortos de mira, de pensar que un grupo muy minoritario, un 10% de la población máximo, podía hacer ese tipo de compras de una semana, es verdad, entender, creo que nos ha faltado entender al otro, entender a las otras realidades, porque desde nuestros privilegios, inclusive desde los privilegios de las autoridades, miren esos irresponsables, miren cómo salen, pero no hemos entendido, y creo que más es lo que nos hemos dividido, que otra cosa. Sí, no hay un discurso empático, no hay un discurso empático. Exactamente. Y además, por ejemplo, si tú ves la encuesta, la encuesta dice, ah, ¿quién es quien apunta? La gente. Ya, la gente. Pero si tú le preguntas a la gente, porque en una encuesta anterior, le pregunté a la gente, y usted ve que la gente cumple las medidas en general, y decían no. Pero ahora les pregunté, y dije no, yo no quiero que me digan lo que ven en televisión, o en la radio, o que escuchan en la radio. En su vecindario, ¿se cumplen las medidas sí o no? La mayoría te dice que sí, porque lo que vemos en televisión, lo que vemos en la red es anecdótico, no es la mayoría, no es que más del 50% de la población no hace lo que pasan en los medios de comunicación. No es así, eso es mentira. Entonces, la gente es muy importante. Bueno, tanto como mentira, tanto como mentira, Patricia, porque hay, digamos, hay casos donde fehacientemente se puede observar determinadas conductas. Pero de ahí no puedes extender a que es toda la población. Ah, no, no, sin duda. Pero son cosas que les han dado, quiero decir. Es muy impresionable la gente, o sea, yo veo números, en general. Veo números, me gusta seguir las estadísticas de Google, veo los movimientos, y veo los grandes nubes. Entonces, los grandes nubes me dicen que hay mucho más sentimiento del que se cree. Sí, sin duda. Sí, sí, lo que ha resaltado, sí es cierto, y lo que los medios de comunicación hemos resaltado en general, es esta irresponsabilidad de ciudadanos, ojo, que no salen porque tengan que ir a conseguir un plato de comida, sino porque decidieron salir a surfear, o porque quisieron salir a caminar con su perro, y hay en todos los distritos, no solamente en los distritos más populosos. Ahora, yo le quería ya preguntar al señor Carlos Aguilar, quien recuerdo es secretario general de la Confederación de Mercados y Comercios del Perú. ¿Ustedes están dispuestos entonces a sentarse en una mesa con las autoridades para ver cómo se organizan, teniendo en cuenta que tenemos un mes más de cuarentena y que el virus nos va a acompañar durante mucho tiempo más? Esa es una pregunta. Y dos, ¿han aumentado los informales? ¿Usted ha podido percibir eso? Yo creo que no hay duda de eso, pero le pregunto. Mire, nosotros hemos venido planteando al gobierno de que se den las normas para que el alcalde no actúe como una persona autoritaria y abusiva, sino como una persona dialogante. Nosotros creemos que el diálogo es la única manera que va a conducir a dar solución a este problema, porque hay que tener en cuenta que en nuestro país el 99% de la actividad es micro y pequeña empresa. La gran empresa solamente es el 1%, y desde el 99%, el 80% es comercio y servicios. Entonces, tenemos por un lado nosotros que las autoridades tienen que sentarse, los alcaldes, más que todo, sentarse con los comerciantes para buscar salidas. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría que el gobierno que ahora con Reactiva Perú está apoyando prácticamente a los grupos de poder económico, a los que tienen plata, le están subsidiando. Casa Andina le dan 10 millones al 1%, y al micro pequeño no llegan ni siquiera a ese apoyo de Reactiva Perú. Nos gustaría, por ejemplo, que el gobierno, así como ayuda a la gran empresa, también ayuda al pequeño, al micro empresario, comerciante, por ejemplo, haciendo una línea, destinando un dinero que, igual como le está dando a los grupos de poder económico al 1%, porque es dinero de los fondos del Estado, también den ese dinero para que los comerciantes puedan adquirir terrenos, terrenos y se puedan formalizar en lugares adecuados y que los municipios, a través de un procedimiento de su TUPAC simplificado, se otorguen las licencias en forma rápida para que en esos locales se puedan establecer con toda la norma de salubridad, seguridad, como debe ser. Muy bien, don Carlos, nos hemos quedado ya sin tiempo y les queremos agradecer a los dos, de verdad, por su contribución, porque de hecho nos han ayudado a entender mejor el problema. Muchas gracias a los dos, a Carlos Adelar Contreras, secretario general de la Confederación de Mercados y Comercios del Perú, y también, por supuesto, a Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del IEP. Bueno, ha sido muy fructífera la charla, Mabel. Muchísimas gracias a ambos y yo creo que coinciden en que es la autoridad quien tiene que liderar esta coyuntura, este momento. Ahora, por momentos, escuchando a don Carlos daba la sensación de que cambiamos de alcalde y todo se arregla y tampoco es así, porque hay un historial que demuestra que ha habido una relación históricamente tensa entre comerciantes y autoridades. Y tampoco le echaría toda la responsabilidad a la autoridad. Hay un asunto ahí de responsabilidad personal con el asunto, con el tema de la salud, Renato. Y sí, es incomprensible cómo o de repente no ha llegado la información suficiente, cómo es que pueden no guardar la distancia física, que es algo tan básico en estos tiempos. El temor a contagiarse del virus parece que no está presente o parece que es menos importante que el temor a no comer. ¿no? Ahora, por lo menos escuchándolos aún cuando es difícil el sueño de la formalización siendo lejano suena posible, ¿no? Ojalá, ojalá en todo caso que podamos verlo más adelante materializado. Tenemos que ver que la formalización tiene sus beneficios, ¿no? No huirle al hecho de pagar impuestos. Vamos a volver más adelante con Hernán a la carta, pero más adelante me refería a otros días con temas así de fondo para comentarlos aquí en Conexión. Volvemos después de la pausa.